Salud. Como ustedes bien saben, hoy es 10 de enero de 1982, en esta la década de los hispanos. Aprovechamos esta gran oportunidad para saludar al actor puertorriqueño José Ferrer, quien acaba de cumplir años. Muchísimas felicidades y todavía más éxitos. Ahora volvemos en sólo unos minutos con un programa muy especial, pero a continuación, las noticias. Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es su amigo Juan José Trujillo en el programa Lo Nuestro, para ofrecerles algunas informaciones interesantes sobre actos que serán efectuados en esta ciudad y en las vecindades. Para el día 28 de enero hay programado diversos actos en conmemoración del apóstol Martí, es decir, del nacimiento del apóstol Martí. También en Sarasota habrá algunos actos, entre ellos el día 31 habrá un acto consistente en una cena martiana en el restaurante Colombia de Sarasota. El mismo está siendo organizado por el señor José Zabigne, que es el presidente del Club Asociación Hispanoamericana de Sarasota. El panejírico estará a cargo del conocido locutor y director de noticias de la estación de radio WYOU, señor Mario Quevedo. A este acto asistirán distinguidas personalidades de Miami, Tampa y otros lugares. El movimiento de cristiandad tiene también actos especiales y les invitan a su baile de colores anual, el cual se efectuará el próximo día 30 de enero del corriente año en el local Sendal Gato, situado en el 4109 Lauber Way y será amenizado por la orquesta El Combo Tropical. Para mayores informaciones, ustedes pueden llamar al señor Francisco Fernández al teléfono 885-3236 o también a Jairo Vargas, que tiene el teléfono 224-0102 en la ciudad de Tampa. Y el pequeño teatro español de René González habrá de presentar el día 24 de enero, a las 8 de la noche en el McKay Auditorium, en los terrenos de la Universidad de Tampa, una revista musical de los tres genios de la música latinoamericana, María Guibert, Ernesto Lecuona y Agustín Lara. Será una noche inolvidable. El COP Colombia de Tampa invita a todos los colombianos residentes en la bahía de este lugar para que el día 10 de enero estén a la una pasado meridiano en el restaurante Monserrate, que está situado en el 3328 West Columbus Drive. Y para mayor información pueden llamar al teléfono 626-8474. La Biblioteca Pública de Tampa, en la calle Ashley 900, empezará a ofrecer diferentes programas para ayudar a todas las personas recién llegadas a Tampa para que sean más útiles. Pueden encontrar información de cómo conseguir trabajo, a qué agencia pueden dirigirse, si necesitan información, dónde pueden aprender inglés y otras cosas importantes. Estos son temas que se tratarán en esos programas. Estas conferencias empiezan el sábado 16 de enero a las 2 de la tarde y se ofrecerán en el Salón de Conferencias de la Biblioteca. Los programas en español son completamente gratis. La señora Maida Río Pedre, que es la bibliotecaria, les invita. Y de nuestro servicio noticiosos tenemos un informe de Roma que dice que la policía italiana teme que el secuestro del general norteamericano, James Dozier, podría ser muy prolongado debido al deseo de las Brigadas Rojas de obtener la mayor propaganda posible, según un funcionario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Parece probable que esto se prolongará. Dentro de un rato continuaremos con ustedes. Bienvenido de nuevo a Amigos Televidentes. Hemos ya hablado en muchas ocasiones del Club Cívico Hispano de Pinelas y la gran labor que a favor de la comunidad hispana allá realizan. En los últimos 4 o 5 años han ido creciendo y han llevado a cabo una labor fenomenal. En la noche de hoy tenemos con nosotros al presidente saliente, al ingeniero Max Borges. Tenemos también al doctor César Pérez, presidente electo, y al señor Jairo Vargas, vicepresidente del Club Cívico Hispano de Pinelas. Y con ustedes quisiéramos conversar esta noche, ya que muy pronto ha de tener lugar el banquete de toma de posesión de la nueva directiva. Max, quisiéramos hablar algo sobre el desarrollo de la comunidad hispana en San Petersburgo, en el condado de Pinelas. Sabemos que ha sido un crecimiento fenomenal. Efectivamente, Mayito, yo creo que la comunidad hispana ha estado al nivel del crecimiento general del condado de Pinelas. El condado de Pinelas, digamos 10 años atrás, pues era un condado relativamente pequeño. La población se ha incrementado en más de un 50 o un 60% en los últimos 10 años. Y junto al crecimiento general de la población del condado ha estado el crecimiento de la comunidad hispana. Nuestro club fue fundado aproximadamente hace unos 5 años, con escasamente unos 12 o 13 familias. Son unas 12 o 13 familias. Y hoy, pues tenemos más de mil miembros familiares en nuestra agrupación. Y la comunidad hispana sigue creciendo a pasos agigantados en el área de Pinelas. No solo en números, sino también en poder económico. Sabemos que la comunidad hispana en toda la zona que hay. Ustedes lo han notado en el club, el desarrollo, el impacto económico que tiene la comunidad hispana. Definitivamente, el hispano de nuestra área, en su mayoría, pues son comerciantes, profesionales, industriales, individuos que han llegado a nuestra área después de haber pasado varios años en otras partes de los Estados Unidos y han llegado formados y entonces han podido ayudar a la comunidad. O sea, nosotros somos unos partícipes del desarrollo del condado de Pinelas. Max, estaría claro el decir que se ha notado un resurgimiento de las raíces hispanas. Es decir, San Petersburgo, Pinelas en general, volvemos de nuevo, no es el área al cual tú dices, bueno, históricamente es un área hispana. Y sin embargo, vemos este impacto de la comunidad hispana. ¿Pudieras tú considerarlo como una búsqueda de nuestras raíces, un orgullo de nuestra cultura, de nuestra comunidad hispana? Lo es indiscutiblemente y también, pues desde luego, existen muchos otros motivos por el cual crean una atracción hacia esa área. Las playas que tenemos, la proximidad al aeropuerto de Tampa, un aeropuerto internacional, las facilidades que ha dado en diferentes casos los diferentes gobiernos de los pueblos del área de Pinelas para crear negocios, industrias, la construcción que ha tenido un auge tremendo en esa área. Así que creo que hay muchos motivos por el cual no solo está creciendo a pasos agigantados, sino que el futuro inmediato del condado de Pinelas no tiene límites. Pero podemos decir de que se ha notado también un resurgimiento del orgullo del hispano. Definitivamente. Definitivamente lo notamos en nuestro Club Cívico Hispano de Pinelas, donde siendo la única organización que representa a los hispanos en nuestro condado, tiene una fuerza, podría decir, poderosa ante los representantes políticos, tanto locales como estatales. Doctor César Pérez, el año pasado la fiesta de toma de posesión del Club Cívico Hispano de Pinelas fue un verdadero evento. Ahora sabemos que ustedes, la nueva directiva, ha estado trabajando muy arduamente para poder superar la fiesta del año pasado. Quisiéramos que sobre el banquete de toma de posesión nos dijera algo, por favor. Bueno, estamos trabajando todos, tratando de ver si podemos superar lo que hizo la directiva del año pasado, que creo que fue excelente. Entonces, te quiero nombrar los nombres de los que integramos la directiva. Como secretarios, el primer vicepresidente, que es Jairo Vargas, de Colombia. La segunda vicepresidente, Lala González, de Cuba. Como secretarios, Dina Salvat, de Cuba, y el doctor Enrique Ballesto, de Colombia. Como tesoreros, Luis Reyes, Rey de Cuba, y Oreste Maroto, de Cuba también. Y como vocales, Manolo Menéndez, Silvia Birchow, de Chile, Alfredo Masip, de Cuba. Tenemos también a Rosa Vázquez, de Perú. A Valentín Samanilla, recién importado de España. Osi Sabina, creo que ya es toda la directiva. Tienen un equipo que parece ser fantástico, pero van a tener una labor muy dura para superar lo que han hecho las directivas anteriores. Porque también recordamos la directiva bajo Jorge Cruz, que hizo una labor magnífica allá. También tenemos que, en esta fiesta, pensamos y vamos a ofrecer a los asistentes varios o cantidad de regalos que vamos a darles. Entre ellos, tendremos, pues, por ejemplo, un fin de semana en el Hotel Don César, de la playa de San Petersburgo. También un fin de semana en el Hotel Breckenridge. Un fin de semana también en el Sheraton Sankey, de la playa de Clearwater. Además de eso, pues, se van a ofrecer comida para dos personas en distintos restaurantes, como el Pepín, de San Petersburgo, el Carmelo de Tampa. Tenemos también French Connection, de Treasure Island. El Hilton, de St. Pete Beach, va a donar también el Cyrus Dent, de St. Pete Beach, va a donar comida para dos personas. Y varios otros que ahora no recuerdo. O sea, sé que va a ser con regalos para todos los asistentes. Jairo, sabemos que también va a haber show, baile en la comida y que va a haber una serie de personalidades invitadas. Cierto. Tenemos una excelente orquesta, la cual amenizará el acto después de la comida. Tenemos programado de 7 a 8 de la noche un cóctel, de 8 a 9 de la noche una excelente comida. Posteriormente a la comida seguirá el otorgamiento de premios y regalos. Y luego tendremos excelente baile con la orquesta Combo Tropical, la cual tocará música variada de todos los países. Estamos muy satisfechos porque estamos integrando realmente la comunidad hispana. No es de un solo país, sino que todos estamos bajo el mismo techo como hermanos. O sea, sé que va a ser una fiesta por todo lo alto, banquetes, regalos, música, show, una fiesta por todo lo alto. Pero sabemos que se han invitado a una serie de personalidades muy destacadas de la política. Como hablábamos antes, el impacto de la comunidad hispana que se hace sentir en los medios públicos y especialmente en el medio político, que tiene tanta importancia, Max. Pues efectivamente, Mayito, nosotros queremos dejar arraigado en nuestra área la importancia que tiene el Cruz Cívico Hispano, representante de nuestra colonia. Y para ello, pues hemos invitado a un gran grupo de representantes de la política, tanto local como estatal. Han confirmado su asistencia hasta este momento la alcaldesa de San Petersberg, Corinne Freeman, el alcalde de Cleogora, señor Charles Lecher, el senador Jerry Rem, el congresista McCollum, los comisionados Barbara Shintat y Jerry Castellanos, y desde luego vamos a tener como oradores principales al alcalde de Miami, el honorable Maurice Ferré, y también al honorable Carlos Salman. Así que vamos a tener un grupo muy distinguido de representantes políticos de nuestra área y también estatales. O sea, sé que ya el impacto de la comunidad hispana en San Petersburgo, en Pinelas, gracias a esta labor del Club Cívico Hispano de Pinelas, se siente. Hasta inclusive a nivel nacional diríamos, ya que el honorable Carlos Salman ha sido designado por el presidente. Una posición, es el hispano de más alta posición en estos momentos en el gobierno federal. Tenemos poco tiempo, pero doctor, quisiéramos que nos diera alguna idea de qué piensa hacer en este año con su presidencia, con el Club Cívico Hispano de Pinelas. Bueno, la verdad que te puedo decir poco, porque nos hemos concentrado más bien en la fiesta que vamos a dar ahora, y ya después vendrán lo demás que se va a hacer. Jairo, hemos hablado de la fiesta, hemos hablado del magnífico espectáculo que se va a dar, pero no hemos mencionado el lugar, la fecha, o las personas que estén interesadas en asistir, a dónde pueden dirigirse y qué pueden hacer. Correcto, Mario. La fiesta se celebrará el sábado 16 de enero del corriente año a partir de las 7 de la noche en el Hotel Sheraton de San Quí, situado en el 1160 de la Golf Boulevard en Clearwater. Si alguien desea hacer las reservaciones, lo puede hacer llamando al 2240102, a mi persona Jairo Vargas, o a cualquiera de los de la directiva en el Club Cívico Hispano de Pinelas. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en esta noche aquí. Es muy importante, y esto siempre lo hemos llevado a través de este programa, lo nuestro, destacar la labor de las comunidades hispanas, porque estamos llegando a ser una fuerza y solamente trabajando como trabaja el Club Cívico Hispano de Pinelas, como trabaja aquel magnífico grupo en Sarasota, como trabaja aquel magnífico grupo también en Leyland, en Orlando, es que vamos a poder llegar a tener un verdadero orgullo de nuestras raíces, de nuestra cultura y poder ocupar nuestro lugar. Por eso, queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a la directiva que sale del Club Cívico Hispano de Pinelas y a la directiva entrante. Recordarles que es un compromiso muy grande el que han adquirido, pues no es solo con los miembros del Club Cívico Hispano de Pinelas. Hay comunidades hispanas en todos estos lugares, Sarasota, Tampa, Leyland, Orlando, Ley Wales, que también están al tanto de la actividad que ustedes desarrollan allí. Muchísimas gracias al ingeniero Max Borges, presidente saliente del Club Cívico Hispano de Pinelas, al doctor César Pérez, presidente electo del Club Cívico Hispano de Pinelas, y al señor Jairo Vargas, vicepresidente, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Y ahora, nuestro querido amigo Tony Curbelo, con un saludo muy especial a la comunidad italiana, con la popular canción, O Marí. Nuestro programa, Lo Nuestro, continúa ahora con más noticias. De nuestro servicio informativo latinoamericano, podemos ofrecer a ustedes una importante noticia que nos llega desde Colombia, en Manizales. La avalancha de lodo, causada por torrenciales lluvias, mató a por lo menos 24 personas e hirió a otras 100. Esto ocurrió en los barrios de familias de escasos recursos que residen en esa ciudad de Manizal. Las labores para rescatar a las personas atrapadas por los deslizamientos continúan todavía, y las autoridades temen que aumente el número de víctimas. En México, se informó que los Estados Unidos y México han negado que funcionarios norteamericanos planean deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos, eludiendo el tema de la suerte de miles de mexicanos que viven en un limbo legal. Ambos países señalaron en sendos comunicados que no habrá muchos cambios. Hay violencia comunista en el Perú. Dice un cable que las patrullas policiales perseguían hoy a un grupo terrorista que asaltó y destruyó con cargas explosivas un puesto policial de una ciudad andina en el departamento de Ayacucho. El ataque ocurrió en San José de Cese, 24 horas después que un guardia republicano fuera asesinado. También ocurrió esto en Ayacucho y fue el ataque realizado por terroristas. Los mismos que asaltaron una radioemisora, pero fracasaron en su intento de propalar la grabación de una proclama subversiva que intentaban poner en la radio. En San José se informó que Costa Rica, con una deuda externa de 2.600 millones de dólares, ha pedido ayuda financiera al exterior. Hasta aquí las noticias en lo nuestro. Les habló Juan José Trujillo. Bueno amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Volvemos el próximo domingo a esta misma hora. Hasta entonces, como dice Woody, chao. Pero antes queremos recordarles que comenzando el 24 de enero, presentaremos la magnífica serie, hoy en la legislatura, directamente desde la capital de nuestro estado, con todas las noticias procedentes de allá. Repetimos, como dice Woody, chao. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos. Asistencia de producción proveída por la mueblería Alperts Lesters Incorporated. Miembros de ese bellísimo pueblo para el almuerzo fraternal bautista que va a tener lugar en el Wellswood Civic Center el 16 de mayo. Cualquier persona que esté interesada, pues puede llamar a la señora Gita González, al doctor Manuel Alonso, y pueden llamar al teléfono 877-4095. Va a ser una tarde muy agradable, en la cual se va a compartir con toda la familia, en un marco muy agradable. Por otra parte, este pasado fin de semana, en la ciudad de Denver, Colorado, tuvo lugar el primer Congreso Nacional Económico de dirigentes hispanos a nivel nacional. Un evento de gran importancia para el futuro del hispano en los Estados Unidos. Una delegación de la Cámara del Comercio Latino del área de la Bahía de Tampa estuvo presente, encabezada por el ingeniero Max Borges. El ingeniero Borges nos ofrece a continuación detalles de este primer Congreso Nacional de Dirigentes Económicos Hispanos. Max, por favor. Este Congreso fue hecho con el interés de unificar e informar a todos los latinos de los Estados Unidos sobre las situaciones económicas existentes en la industria, el comercio y entre los profesionales latinos. El Congreso tuvo importantes metas que pudo cumplir. Una de las más importantes fue formar una cadena que quedará totalmente formada en los próximos 90 días para unificar todos los proyectos que se puedan hacer tanto en la industria como en el comercio, como en construcción en todos los Estados Unidos. Creo que también ganamos una parte muy importante. El comité que representaba la zona de la Bahía de Tampa hizo una moción para que el próximo año dicho Congreso se llevara a cabo en nuestra área. Y aunque no se pudo tomar una decisión en aquellos momentos, pero quedaron dos lugares como los que tendrán en el futuro encuentro de ese Congreso. Uno, Arkansas, y el otro, la zona de la Bahía de Tampa. Ha sido el ingeniero Max Borges informándonos sobre este importantísimo Congreso. Y ofreceremos más detalles si por fin la decisión de que el segundo Congreso tenga lugar en esta ciudad de Tampa. Por otra parte, también queremos recordar a nuestros amigos televidentes que este mes de mayo ha sido designado por la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, como el mes para alcanzar la libertad del doctor Orlando Bosch y sus compañeros que se encuentran detenidos allá en Caracas. Numerosos actos han sido programados a nivel internacional para respaldar esta petición de libertad del doctor Orlando Bosch. En las próximas semanas ofreceremos a ustedes todos los detalles de esta importantísima campaña que tiene lugar. Por otra parte, también se reporta que el municipio de San Juan y Martínez, en el exilio, va a celebrar el Día del San Juanero Ausente en la ciudad de Miami, en una gran fiesta de conmemoración. Va a ser el 19 de junio, en el restaurante Nuestra Señora del Líbano, allá en Miami. Y vamos a ofrecer más detalles también en el futuro acerca de esta fiesta, ya que es muy importante de que se reúna la familia en un ambiente tan agradable. Volveremos en solo unos minutos con más noticias. Ahora de nuevo con ustedes, Woody García. Muchísimas gracias, Mario. Y señoras y señores, ahora tenemos muchísimo placer en presentarles directamente desde Guatemala, por primera vez en Tampa y con exclusividad, aquí en el Canal 3 de Televisión y el programa Lo Nuestro, al joven cantante, compositor y músico Roberto Arriola. Entre sus canciones se encuentran No te duermas, Divorcio, Necesito y muchas otras. Pero ahora nos va a interpretar Malagueña, Roberto Arriola.